Estoy de regreso, muy agradecida, de verdad. Buenas noches, ¿cómo están? Los extrañé muchísimo. Realmente me siento muy afortunada de tener las puertas abiertas. Siempre es su guerra que va a ser mi casa. Y sí, he estado muy enfocada en la música, pero para mí siempre va a ser importante volver aquí. Lo sabemos, lo sabemos. Siempre. Entonces es un placer tener Taquia. Bueno, nos ha costado tanto convencer a Michelle para que esté aquí. Pero yo te voy a decir que es muy necesario que tú estés presente. De verdad, el programa no va a ser lo mismo cuando tú te vas. Eres parte de esa esencia de esto es guerra. Pero yo me quedo con una duda en la cabeza. A ver, tengo dudas. Hay que conversar y aclarar todo. Hay que decir las cosas como son y tú eres bien directa. ¿A qué chica nueva no la pasas ni con agua? Ay, creo que le eliminaron. No, no.